Anoche estuve llorando Horas enteras Pensando en que solo tú eras Toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Si sabes que en este mundo Sin tu cariño no es de vivir Ah, como sufre en mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así No, ya no puedo aguantar Si tú no regresas Me voy a morir Anoche estuve llorando Horas enteras Pensando en ti, vida mía El nuevo día me sorprendió Después me quedé dormido Y en ese sueño Logré tenerte en mis brazos Se fue mi llanto y murió el dolor Ah, como sufre en mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así Que tú seas así No, ya no puedo aguantar Si tú no regresas Me voy a morir Entonces Te vas a estar en mis brazos граниx Indecido No, ya no puedo aguantar Un 6 Un 7 Un 7 Un 7 Un 7 Un 7 Un 7 Este es un 8 Un 8 Un 9